Cumple 37 años ya en Locatel, ha tenido usted la oportunidad de ocupar el servicio de gran ayuda para todos los mexicanos, 37 años ya funcionando este servicio. Tenemos en la línea la maestra Karina Ocampo, ella es directora general de Locatel y le agradezco mucho realmente el que nos haga el favor de tomar la llamada, maestra Karina Ocampo. Eduardo, qué gusto, muchísimas gracias a ti por el espacio, que es muy importante para nosotros poder difundir que cumplimos años, esa es la verdad. Calladito, calladito, pero realmente han venido prestando un servicio que apoya y ayuda muchísimo a los ciudadanos. 37 años, ¿tienen algunas innovaciones para festejar el buen trabajo que se ha hecho? Pues bueno, muchísimas gracias por las flores a Locatel, la verdad es que te puedo decir que en estos 37 años ha ido creciendo con la gente y justamente como tú lo dices, no solamente de regalo de cumpleaños a Locatel, sino a manera de agradecimiento a la ciudadanía por la confianza y sobre todo también por la paciencia que han tenido en estos cuatro años en donde se han visto muchas innovaciones tecnológicas, innovaciones en procesos, innovaciones de cualquier cantidad de datos también, para que los ciudadanos encuentren de manera más fácil toda la información que buscan y otros servicios que ellos también nos han pedido. Nosotros comenzamos el día de mañana con un buscador que no es una aplicación, sino que este buscador está dentro de nuestra página en donde no se tiene que descargar para también facilitarle a los ciudadanos toda esta información. Un buscador que se llama Circula CDMX, en donde va uno poniendo todos los datos que le va solicitando este buscador para tener con anticipación un esquema de circulación y un esquema de verificación. Esto también funciona para los vehículos particulares, como para el transporte público, tanto colectivo como individual de la Ciudad de México y la zona metropolitana, y para la gente que viene de visita a la Ciudad de México, tiene todos los datos, todas las combinaciones posibles, entonces ahí puedes conocer cuándo circula tu auto, cuándo no circula, cuándo te toca verificar y algunos otros datos, por ejemplo, con los autos clásicos, con los autos para personas con alguna discapacidad. Todo este motor de búsqueda se encuentra ahí, es muy fácil acceder, es muy fácil obtener esta información y sabemos que es algo que a la ciudadanía no solamente le preocupa, sino que le ocupa mucho todos los días. Ese es el primer botón que nosotros estamos ofreciéndole a la ciudad. Entonces no va a ser como una app, sino una aplicación dentro de la página. Déjame corregir algo, Karina. ¿Tu primer apellido es Moreno? Así es, Moreno o Campo. O Campo, lo que sucede es que aquí en producción me dieron tu nombre como Karina M. O Campo, pero realmente tu primer apellido es Moreno y sí quisiera corregirlo porque obviamente tu nombre completo es Karina Moreno O Campo, ¿no? Maestra en estudios humanísticos. Dentro de toda esta formación humanística o el marco que te dieron en la Universidad del Humanismo, te lleva a tener la oportunidad de estar en Locatel. Yo decía ya 37 años sirviendo a los mexicanos. ¿Qué te ha representado a ti el estar en esta posición? Ya no tanto por la parte técnica de Locatel, sino en la visión humanista como persona. ¿Qué te ha dado? ¿Cuáles son las experiencias que te hayan llenado en estos últimos tiempos? Mira, sin lugar a dudas te puedo decir, Eduardo, que trabajar en Locatel representando casi 400 trabajadores que estamos, que son mis colegas aquí en Locatel, te puedo decir sin lugar a dudas que es una enorme responsabilidad, pero también es un enorme privilegio. El poder escuchar a todas horas a los ciudadanos, sus peticiones, su queja, su dolor, desesperación también, felicitación, regaños, es para mí, significa crecimiento, responsabilidad. El estar frente a una institución tan noble, tan responsable, que ha perdurado a través de muchos cambios tecnológicos en el país, de muchos cambios de regímenes, de muchos amaneceres y oscuridades también en nuestra ciudad, es una enorme satisfacción. Sin duda alguna te puedo decir que como servidora pública, este es el trabajo que más me ha gustado, que implica también que a diario tenemos que estar no solamente innovando, sino pensando, escuchando, idealizando también, y en algún momento también ir en contra de corriente, ¿no? Con la aparición de muchos otros números, saber que la gente está con Locatel, recordarle a los jóvenes por qué sus papás marcaban a Locatel, cuál es la ayuda que les puede ofrecer, y también seguir creciendo con la ciudadanía. ¿Cómo crecemos? Finalmente, escuchando a los ciudadanos. ¿Qué quiere, señora, que saquemos nosotros? ¿Qué quiere, niño, que tengamos para ti? Señor adulto mayor, ¿cómo quiere que nosotros nos comuniquemos? ¿Cuál es la manera más sencilla de que usted nos llame y nos diga qué quiere? Sin lugar a dudas, es un trabajo muy enriquecedor, con muchas responsabilidades, con muchos desafíos, pero sin duda alguna, y lo puedo decir de verdad, con todas las letras, es un trabajo muy completo, que te da muchas satisfacciones personales. Y contacto con gente de todo tipo, de todos los niveles socioeconómicos y culturales. La formación humanista de las personas hacen que privilegien el sentido humano, el que el servicio sea hacia los hombres y mujeres por ser seres humanos y en la comprensión de ello. ¿Qué cambios has implementado dentro de Locatel como para poder servir realmente con una visión humanista? Fíjate que esta institución, por supuesto que tiene un elemento importantísimo y fundamental que es la tecnología, por supuesto, pero en realidad es que el factor humano es lo que hace y lo que ha hecho durante 37 años posicionarse a Locatel como el teléfono chilango. Porque escuchamos, tienes que escuchar el dolor, la petición, el enojo, incluso el regaño de la gente. Tenemos que estar siempre de la mano con todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos llaman, ya sea para pedirnos una información que es, te puedo decir, lo más básico que nosotros ofrecemos, hasta poder contener psicológicamente y saber contener psicológicamente a una persona que está a punto de suicidarse. Sí, la desesperación total, ¿no? Por supuesto. O incluso fíjate que hay una parte, hay un área de Locatel que se dedica única y exclusivamente a escuchar a los adultos mayores que se sienten solos en casa. Esa parte de formación en cada una de las personas que trabajan en Locatel es enriquecedora porque aún te puedo decir que los ingenieros, que se podría decir que su formación es un poco más cuadrada, estructurada, no tan humanística, todos tienen esta parte muy sensible en la que nosotros sabemos que el día de mañana cualquiera de nuestros familiares, incluso nosotros mismos, podemos llamar a Locatel y saber y tener en cuenta que debemos de responder perfectamente. Tenemos que estar siempre muy sensibles, con la mente muy abierta para poder recibir de los ciudadanos lo que ellos nos piden y dárselo. Entonces, en algún momento, sí te puedo decir que hace cuatro años Locatel estaba en una etapa, en una etapa, en una caída, esa es la verdad, sin tecnología, sin... Como que se le había dejado de la mano de Dios, ¿no?, de que pudiera funcionar como pudiera. Completamente. Y la misión fue llegar y levantar esta institución cuando el jefe de gobierno vio el estado en el que se encontrara Locatel, se alarmó muchísimo, pero por otra parte, cuando vio la cantidad de llamadas que Locatel seguía recibiendo de la gente, la decisión del jefe de gobierno fue vamos a levantarlo a como de lugar y entonces empezamos a traernos expertos en diferentes materias, empezamos un tema de capacitación profunda que sigue aquí en Locatel con toda la gente que elaboramos y también que fue de verdad lo fundamental para poder levantar y reposicionar Locatel es qué quiere la gente porque la gente finalmente hizo Locatel, lo ha venido creando durante 37 años, sus transformaciones son gracias a la ciudad, entonces, ¿qué es lo que quiere la ciudad? Eso es lo que vamos a hacer en Locatel. Te voy a decir que después de 37 años, la semana pasada firmamos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional cosa que era inédita completamente en Locatel firmamos un convenio con el Instituto Politécnico Nacional para enseñarles a hacer su propio call center y contact center por medio del conocimiento que nosotros tenemos tanto tecnológico como humanístico de la atención hacia el ciudadano. Entonces, ahora Locatel va a enseñar al Instituto Politécnico Nacional a dar este tipo de atenciones. Esto nunca se había visto. Nosotros ahora vamos a enseñarlos a ellos a tratar a 163 mil alumnos que tienen más los docentes, los administrativos y los papás de estos chicos que estudian para que tengan también una contención emocional, para dar una contención también en un tema de crisis, para dar asesorías médicas y para dar información y estamos por primera vez llegando a un núcleo muy específico que está arriba de las 500 mil personas y contamos docentes, padres, alumnos y administrativos. Entonces, estamos muy orgullosos, muy contentos, pero sobre todo muy agradecidos con la confianza y con el trabajo que hemos venido creando con la ciudadanía. Karina Moreno Ocampo, maestra en estudios humanísticos, un esfuerzo titánico diría yo, porque de alguna manera los recursos escasos, a pesar de la buena voluntad del jefe de gobierno, pero recursos económicos escasos, se requirió sin lugar a duda de mucha creatividad. Esta creatividad ¿a qué punto nos ha llevado y qué estás implementando ahora en beneficio de los ciudadanos? Te puedo decir que sí, ha sido mucha creatividad, ha sido mucho esfuerzo, muchísimo, pero también son, es todo aquello que tiene cada uno de los servidores públicos que elaboramos en esta institución, es mucho orgullo por pertenecer al gobierno de la Ciudad de México, por servir a los ciudadanos, no solamente a la Ciudad de México, sino por servir a los mexicanos, somos muy orgullosos de ser servidores y de servirlos, tenemos muy claro que nos debemos a ellos, sin lugar a dudas, y que cada uno y cada quien en su rama de conocimiento y en su expertiz ha ido poniendo un pilar para que Locatel siga creciendo, para renovar Locatel, y te puedo decir otra innovación que va a aparecer el día de mañana, que eso vino de nuestra área de psicología, porque nos dimos cuenta que si bien había mucha gente que hablaba a Locatel y sabemos perfecto que cuando tú tienes una crisis emocional o quieres hablar con nadie y no hay alguien a tu alrededor, puedes recurrir a Locatel. ¿Qué hicimos? Bueno, nuestros ingenieros, que son ingenieros expertos en muchas materias, pero sobre todo en la rama telefónica y la rama de nuevas tecnologías, diseñaron un botón para que desde tu celular lo primas, que es el botón de ayuda emocional, y de inmediato a pasar directamente a nuestros operadores psicólogos, que son expertos en contención emocional, que pueden platicar contigo y que te pueden librar de una crisis, y no tener que esperar a lo mejor los dos minutos que nosotros tenemos en el primer contacto, sino que vas de inmediato con una persona, con un experto en materia emocional. Eso es fundamental, son segundos que inclusive pueden costarle la vida a una persona. El tener la oportunidad de platicar, de desahogarse, sin lugar a dudas, hace más llevadera esta situación que vivimos en esta gran ciudad de México de mucho estrés. Concertar y armonizar no sólo con el Instituto Politécnico Nacional, sino con otras instancias, ha costado trabajo y no se puede lograr sin un gran liderazgo. Hemos visto en Locatel avances significativos y nos celebramos de estos 37 años contigo. Me gustaría invitarte a esta mesa de trabajo en las próximas semanas a fin de que nos cuentes cómo van las celebraciones y cómo van avanzando, si me lo permites. Bueno, yo encantada, Eduardo, de verdad, encantada y muy agradecida, por supuesto, por esta invitación porque mientras más gente se entere los servicios que pueden obtener de manera gratuita y de manera inmediata en Locatel, pues más satisfactorio es nuestro cumpleaños y no nada más nuestro cumpleaños, nuestros días. Este cumpleaños, por supuesto, que es especial, significa mucho para nosotros. tenemos la línea de mujeres en donde damos terapia psicológica completamente gratuita a todas las mujeres que así lo deseen. Tenemos la línea para dejar de fumar que tenemos cerca ya de cerca de 700 personas que han marcado y que han seguido o están en tratamiento para dejar el cigarro y así día con día, semana tras semana, nosotros vamos a seguir trabajando hasta que la ciudadanía nos lo permita. Y mira, te voy a reiterar, Karina Moreno, por eso es que te ha dado creo que bastante espacio para que podamos platicar, si me lo permites. Yo creo que esto está en función de la vocación de servicio. Locatel, sin lugar a dudas, cumple 37 años, pero quienes lo integran tienen un contacto directo con los ciudadanos y muchas veces, como te decía hace un momento, esos segundos, minutos, pueden significar la vida de una persona. Y con el solo hecho de que ustedes logren armonizar a una persona para que no llegue a un desenlace trágico, es de fundamental importancia. Por eso me gustaría que nos dieran la oportunidad de difundir los logros que están alcanzando por un lado y todo el trabajo que está detrás de ese famoso número cincuenta y seis, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once, cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once, y mira que todos nos lo sabemos, ¿eh? Y es fundamental saberlo porque recordemos que nuestro primer, nuestra primera misión en Locatel fue y sigue siendo la búsqueda de personas extraviadas. Entonces, qué mejor que todos se aprendan el número y decirle a algún niño, a todos los niños que están en nuestros hogares, si te pierdes, ¿a dónde tienes que marcar? Al cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once, para que pueda regresar acá. Así como dice la tonedita, ¿no? Cincuenta y seis, cincuenta y ocho, once, once. Muy bien, Karina Moreno, maestra en Estudios Humanistas. Te agradezco infinitamente el que nos hayas hecho el favor de tomar la llamada y ojalá te tengamos pronto en esta mesa de trabajo. Eduardo, muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias a ti, a tu auditorio y de verdad, muchas gracias a todos los ciudadanos y las ciudadanas que nos han permitido estar con ustedes de la mano e ir creciendo por estos treinta y siete años. A ti. Sin lugar a dudas, son servicios que no debemos dejar de lado. Hay que fortalecerlos. Y cuando hay trabajo de este tipo, de forma humanista, poniendo en primerísimo lugar al ser humano, al hombre, a la mujer, a aquellos a quienes está dirigido, muchas veces nos llegan y nos platican de números, de cifras. Yo creo que los seres humanos somos más que números y cifras. Cuando hay la comprensión en este sentido, los liderazgos se van dando y se van dando muy bien. Soy Eduardo Ramos Fuster, nos vamos a un corte y regresamos. Sigue escuchando El Punto Crítico, información útil.